Vamos a hablar, me he comprado el estilo alguna vez, me he dejado de adorar. Y al mar, y al mar, y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me he visto llorar, la perdidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos, si tus labios no me quedes a besar? ¿Quién sabe por dónde hablarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!